Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de remedios caseros preparados con remolacha o beterrada. Si no saben cuál es, les voy a dejar una foto. En primer lugar, consumir remolacha o beterrada puede ser excelente para evitar accidentes cerebrovasculares. Además, es un excelente antioxidante que ayuda a tu cuerpo a luchar contra los radicales libres que generan el envejecimiento prematuro. Consumir remolacha es la mejor solución para la memoria porque su consumo aumenta el flujo de la sangre hacia el cerebro. Es un excelente remedio anti-envejecimiento. Además, es una fruta rica en hierro que te va a ayudar en caso de que tengas anemia y es muy segura para ser consumida por mujeres embarazadas y niños. Además, muchas personas utilizan la dieta de la remolacha que simplemente es tomar en todas las comidas, antes de ellas, un gran vaso de jugo de remolacha. El jugo se realiza con 5 remolachas mezclada con el jugo de 10 naranjas. Simplemente no le puedes agregar azúcar. Este jugo te va a dar toda la energía que necesitas durante el día. Y en cada comida vas a comer una porción de proteína, ya sea pollo, sin grasa, carne, atún, etc. La proteína de tu preferencia, sin grasa totalmente, acompañada con el jugo de remolacha que te va a dar la energía necesaria para todo el día. Bueno, chicas y chicos, estos son todos los usos que yo conozco de la remolacha o beterrada. Si tú conoces otro, por favor házmelo saber y déjamelo por favor en la cajita de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao.